¿Qué acuerdo? Tomó el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y les pregunta a ustedes, ¿alguien conoce el acuerdo? ¿Dónde está el acuerdo? Lo que hay es una nota de prensa y las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que por cierto, a las dos horas fueron contradichas por el consejero de Sanidad, hace un rato el consejero de Presidencia también ha dicho otra cosa, el vicepresidente vuelve a decir lo mismo, pero ¿qué falta de rigor es esta? Estamos hablando de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y lo que hay es unas declaraciones y una nota de prensa que entre todos se contradicen, esto parece el camarote de los hermanos Marx.